Lo primero que habría que mirar ahí es si fue correcta la decisión de hacer el túnel o si se ha ido a buscar una manera de comunicar una zona con la otra mediante otras decisiones de diseño urbano. Ahí ya hay un debate. Y lo segundo que es evidente, eso sí está probado, es que la realización del túnel fue pésima. Y esto es una especie de vergüenza. O sea, ¿cómo es posible que entre Francia e Inglaterra puedan hacer un túnel de más de 70 kilómetros? Por debajo del mar, o sea, con unas dificultades inmensas y superiorísimas a las de este y que aquí se fracase, porque eso es un fracaso lo que ha ocurrido en relación con ese túnel. Eso es, digamos, inaceptable. Y uno se pregunta, ¿y dónde estaba la interventoría? ¿Dónde estaba el Estado colombiano observando que el concreto sí fuera el que debería ser y los diseños y etcétera, etcétera? Ahora, falta ver qué va a terminar sucediendo. A mí no me sorprendería que al final eso, digamos, terminara en un fracaso no parcial, sino total, del 100%, y que esa obra quedara por completo inhabilitada, si se hizo tan mal como parece ser. Entonces, realmente lamentable lo que ha sucedido. La responsabilidad de quienes lo construyeron es inmensa, pero la responsabilidad del Estado, que debió haber estado pendiente de esa obra, también es inmensa. La responsabilidad del Estado, que debió haber estado pendiente de esa obra, también es inmensa.